Esta mañana en Barranca Bermeja se llevó a cabo un importante evento educativo. El secretario de Educación, Einer Mancera, lideró la segunda mesa pública de socialización del Plan de Alimentación Escolar, también conocido como PAE, en el auditorio del Centro Popular Comercial, ubicado precisamente en el sector comercial de la ciudad. Durante este encuentro, el secretario de Educación compartió con la Cámara en las noticias sobre el propósito de reunir a la comunidad educativa en esta sesión. Hoy, acompañando la segunda mesa del PAE, esto es una directriz del Ministerio de Educación, y nos acompañan no solamente rectores, estudiantes, también hay algunos organismos de control, también con sus delegados, líderes comunitarios también. Entonces, es una gran convocatoria para que la gente conozca en detalle cómo es el desarrollo del PAE en Barranca Bermeja. Además, se abordaron los avances significativos en materia financiera y operativa del PAE, subrayando el compromiso de las autoridades educativas con la calidad de la alimentación escolar. Aplicar el número de estudiantes beneficiarios es un gran logro, desde el punto de vista financiero, económico, operativo. Es decir, pasar de 18.000 a 36.000 estudiantes, incluso casi 37.000, es un gran logro y significa un esfuerzo. Entonces, allí la administración ha tenido que hacer inversiones también, por ejemplo, en infraestructura para mejorar algunos comedores y eso también nos muestra un camino hacia adelante de cómo continuar el mejoramiento del servicio, no solamente en la cantidad, sino en la calidad de lo que se está ofreciendo. Un punto destacado de la conversación fue el cambio de ración industrializada a preparada en el sitio, que ha mejorado, según el secretario, la calidad de los alimentos y el entorno escolar. Aspiramos a cerrar el año con cerca de 40 restaurantes, ya. En este momento estamos en una cifra de más o menos de los 36.000 estudiantes, más o menos entre 14.000 y 15.000 están recibiendo la ración caliente, tanto el almuerzo como lo que llamamos AMPM. Esas son raciones preparadas en sitio. Entonces, allí tenemos ese desafío para continuar hacia adelante, seguir mejorando la inversión en temas de adecuaciones de restaurantes de escolaridad. Ahí hay una gran inversión que hay que hacer y un gran reto para adelante. Estas acciones buscan satisfacer tanto los requisitos legales como las necesidades de los estudiantes y profesores, que durante semanas habían expresado su inquietud. Gracias. Gracias.